La canción es muy simple, cabeza, tronco, pie, de pies, ojos, oídos, boda y nariz. Lo podemos hacer de dos maneras, yo como os veo a todas, que yo soy ya adultas, y la memoria a cuantos plazos no es algo que hayáis afectado, pues lo voy a hacer al mismo tiempo que vosotras. Si estoy con algo muy chiquitines, y evidentemente el tema de recordar cabeza, tronco, pierna y pies, cuatro partes del cuerpo con tres añitos, probablemente a la pierna ya se la haya olvidado, entonces en vez de hacerla al mismo tiempo de ellos, lo que haré será, la hago yo primero y luego la repito con ellos, entonces tienen el modelo que lo hacen y lo ven que lo repiten, por lo tanto sería más fácil. La música es muy fácil, cabeza, tronco, pierna y pies, pierna y pies, cabeza, tronco, pierna y pies, pierna y pies, luego vamos a la cara y vamos, ojos, oídos, boca y nariz, y repetimos otra vez, cabeza, tronco, pierna y pies, pierna y pies, ¿vale? Esta vez, esto es una danza así, tal cual, es educativa, pero me falta algo que tiene que tener una danza, que tiene que ser divertida. Como es una danza que no provocamos movimiento, sino que es estática, pues evidentemente la danza donde nos movemos, pues el propio movimiento ya puede llegar a ser divertido, pero al ser estática tenemos que darle un plus de diversión. ¿Y qué es lo que hacemos? Os diré a la segunda vez que lo hagamos igual, pero al revés. Entonces cuando digamos cabeza nos tocaremos los pies. Y entonces eso generará un choque ahí entre los dos hemisferios y lo que hará es que los confundiremos. Entonces me diréis, entonces los niños no van a aprender, los vas a confundir, ¿qué va? ¿qué va? Al fin niño los voy a confundir un día, dos, pero enseguida la aprenden todo perfecto. Y lo que hacen es que quieren repetirla porque les resulta divertida y sobre todo porque para ellos es un reto hacerla bien. ¿Preparadas? Despacito. Al mismo tiempo todas conmigo y cantándola, ¿vale? Porque el objetivo es que la aprendéis, no que la haga yo para que os reguéis vosotras, sino que la aprendéis vosotras, ¿de acuerdo? Cabeza, tronco, pierna y pies, pierna y pies. No podemos tocar los pies, ¿eh? O sea, si así no llegamos, pues abrimos un poquito las patas y llegamos así, ¿vale? No hay problema, ¿vale? Repetimos, venga. ¡Cabeza, tronco, pierna y pies, pierna y pies! ¡Vamos a la cara! ¡Ojos, oídos, boca y nariz! ¡Otra vez venimos! ¡Cabeza, tronco, pierna y pies, pierna y pies! ¡Ahora, un poquito más rápido y al revés, al revés! ¡Cabeza, tronco, pierna y pies, pierna y pies! ¡Cabeza, tronco, pierna y pies, pierna y pies! ¡Ojos, oídos, oídos, boca y nariz! ¡Cabeza, tronco, pierna y pies, pierna y pies! ¡Vamos a la derecha! ¡Cabeza, tronco, pierna y pies, pierna y pies! ¡Cabeza, tronco, pierna y pies, pierna y pies! ¡Ojos, oídos, 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 o Gracias por ver el video.